despierta subnormal el comandante quiere verte en su oficina dame unos minutos coño ya no dejan dormir a gusto joder estaba soñando con la rubia margot además no me termino de acostumbrar a los gritos y perreos de los reguetoneros mi amigo larry fue el primero en convertirse lo traté de llevarlo a la ciudad para poder salvarlo pero todo fue en vano si tan sólo me imaginaría que era el comienzo del fin del mundo me hubiera dado un tiro en la cabeza y todo habría terminado este virus llamado perreo se esparció como chisme de viejas de lavadero o sea muy rápido los científicos siguen la búsqueda de una cura mientras varias personas perrean sin cesar en las calles jamás hubo una cura y creo que nunca lo habrá joder de acuerdo equipo escuchen puede que sea la misión más importante de sus vidas no voy a mentirles tal vez cabo no logre salir de esta misión el perreo intenso está en esas calles y he escuchado que son lo mejor de los mejores la crema y mata del ejército nuestra chamba es encontrar al puto cerebrito del doctor necrófilo y darle fin antes de que pueda causar más daño el hijo puta permiso para decir algo señor adelante hijo no me liste para entrar a una misión kamikaze no me pagan lo suficiente para que me maten unos bailadores intensos denme más plata cierra esa boca llamada culo que tienes cabo y haga su puto trabajo jajajaja te la metieron pinche cabo todo me cosió no raza mamadas señor estas son mamadas atención putines nos estamos acercando a bahías mamadas ya la oyeron y denmelas las coordenadas coño pónganse las duracell muchachos fuego a discrecio y denme una buena razón para no volarles la tapa de los sesos xd manos arriba y patas a la barriga no se resistan o les ira peor bola de mierdas ya oyeron váyanse trepando al bote los llevaremos a la estación de policía el profesor sabrá que hacer con ustedes juas 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 no me atraparon soy la leche con escasez me lleva la chingada se llevaron a mi equipo esos policías corruptos de mierda ni un puto mapa me dejaron los mierdas esto cada vez se pone más divertido la puta que me parió será mejor investigar si de pura mamada o casualidad encuentro algo que me sea útil híjole pobre cabrón ya te rebanaron por pellejo veamos que encuentro en esta cabaña de los cojones mierda la puerta está bloqueada cojones de mono raquítico que fue ese ruido acaso eres tu santa es muy temprano para que vengas a dar regalos hola hay alguien aquí vendo tamales tamales calientitos señores chile con carne señores y gaseosas calientitas que sabrosos señores ni una puta alma donde está todo el mundo me recuerda a mi colonia sales a la una de la mañana y no hay ni madres de gente joder macho si que pegan duro estos culeros tendré que ser más cuidadoso con estos pelotudos y escuche bien dijo maluma no me jodas estoy rodeado de reggaeton tos mierda tengo que salir de aquí rápido la pregunta es hacia dónde voy llámame loco pero qué cojones son esas cápsulas acaso ahí guardan a estos hijos de la chistorra hay muchas preguntas y pocas respuestas otro seguidor del conejo muere puto lo que más me mola de este mod es la recarga de las armas y que también les añadieron golpes con las armas y zoom para las pistolas que buen mod la verdad continuemos en que estaba así que los reguemierderos joder aquí no sé por dónde chuchas ir a ver veamos por aquí o mira una palanca chota vamos a accionarla y que hace vaya vaya levanta los contenedores pero qué espera ahí tengo que apresurarme que se acaban los boletos mierda joder parece que esto es una estación de reparación de materiales textiles hidráulicos o sea un taller mecánico ya déjenme en paz putos adoradores de la gasolina de ladr y yanquis tabiques ahora la pregunta es por dónde debo seguir neta en serio dejan un coche ahí flotando por sus huevos pero está bien son cosas del juego y dónde manda capitán hay que chingarse ahora debemos bajar una palanca para que se caiga el auto de mierda dicho y hecho a quien se le ocurrió esto pero bueno ahí podemos pasar más rápido sin que esforcemos la mollera hombre aquí hay varios de estos capullos voy a tratar de matarlos con un tiro en la cabeza así podré ahorrar balas ya que estos cabrones son unas esponjas de balas además de que tienen un chaleco de ignorancia y eso los protege más vamos compañeros hay que matar a este impulto de mierda que no sabe de lo que se pierde de escuchar avance bullying es tan original escribiendo canciones y su letra es lo mejor si ese pendejo no pasó la primaria y además no sabe escribir canciones sólo pone una sola pista además de que usa un sintetizador de audio así que chiste y toda su música habla de coger chinga tu madre que es eso de perrear como animales sáquese a la chingada mejor me quedo con mi música de rock y metal a la verga de veras esta generación va de mal en peor y ahora me toca ir a un cementerio espero y encuentre a alguien para pedir informes que sólo estos están desesperados por conseguir entradas para ver al puto conejito de mierda que pedo con sus canciones felices los cuatro si las relaciones son de dos no de cuatro animales de granja al menos que seas de esa religión que te deja tener más de ocho esposas ahí si te la creo pero este güey quiere orgía en la relación nombre puros defectos en estos capullos yo digo que son prófugos del ácido fólico me cae de madres también se me había olvidado ustedes ven oscuro el juego pero no se preocupen más adelante le subo el brillo no se vayan a espantar de que se vea raro el vídeo pero cuando grabe se veía bien pero ya al ver el resultado se ve oscuro pero tranquilo que el editor se encarga de eso continuemos joder una iglesia me pregunto si habrá gente aún aquí me parece que tengo que pasar por aquí ya que la entrada principal está bloqueada mierda no espantes jesús de veracruz hola hay alguien algún cristiano ronaldo que necesite ayuda bueno mira las limosnas mucha munición lo que receto su santidad y además las balas están benditas a la verga más cinco de daño por estar benditas mierda ya están entrando haz algo pinche sacerdote no disparen no soy reguetonto mierda casi te mató hijo mío acaso tú vienes de ese helicóptero que se cayó si chocamos y se llevaron a mi grupo unos policías chotos si te vimos caer en el agua se veía como iban cayendo a la verga son los únicos que quedan en este pueblucho de mierda si lamentablemente si hijo mío esos reguetoneros se llevaron a la mayoría pronto nos quedaremos sin munición y comida sólo el señor chucho puede ayudarnos y he estado rezando pero su buzón se ha saturado de tanta plegaria de casualidad sabe dónde queda la estación de policía más cercana debo detener esta mamada detener esto no hay manera hijo y sobre la estación el más cercano es pasando el cementerio en puerto barajas puerto barajas y como chucha se llega bueno la carretera quedó bloqueada te tendrás que ir a pie y trotando hijo el camino rápido es terminando el cementerio y luego está un bosque pero está rodeado de conejitos y malumas no tengo otra opción no puedo quedarme mucho tiempo aquí pero gracias padre por la ayuda expiene de mis pecados espera hijo mío no te vayas con las manos vacías mira toma te regalo el samaritano se la copiamos al revolver de gel boy muchas gracias no mame padre necesitamos esa arma para sobrevivir cállate puta y mejor prepara ese coño que te voy a meter al niño dios y vamos a repoblar la tierra como adán y eva rápido chicos que se terminan los boletos en ticket master joder ese fue el sonido de una tarjeta de crédito para adquirir unos boletos del maluma mierda debo detener esto antes de que compren todas las entradas y así dejar el bancarrota a esos putos de mierda wow menuda arma es esta se ve que pega duro vamos a probarla a ver qué tal sale me imagino que debe ser la leche esta arma y en donde están estos pendejos de mierda míralos ahí están nunca había visto tanta caca junta es una experiencia horrible y aquí le dices mierda pedazo de mierda con patas vamos compañeros vamos a romperle su madre a ese homofóbico de reggaeton en primera homofóbico es quien tiene fobia a los señores de diferente sexualidad y segundo soy anti reggaeton así que agarra un libro y mate esa ignorancia pedazo de boloño quien sigue para darle sus pataditas en las costillitas atrapenlo nos está aplicando la 13 14 en el nombre de bagun y te voy a matar y seré recompensada tu recompensa será irte con el eterno quien más quiere irse a la arriba bueno que ni el cielo ni el infierno los quieren yo creo que se quedan en purgatorio es que la verdad nadie los quiere sólo quitan valioso oxígeno a la humanidad montones de mierda que son vaya si alguien lo detenga nos está matando a todos esto es humillante que alguien haga algo con lo literalmente se dejaron venir como gorda el tobogán y las balas se me están terminando tengo que mantener la calma y darles tiros en la cabeza son golpes más directos mirarlos están saltando como conejos no oro dejen de saltar putos que así no les puedo atirar concha sus viejas tendré que seguir haciendo eso correr y disparar sale más rentable seguir haciéndolo no mames está hasta la madre literal ya se dejó venir la monja yo sólo cumplo con mi deber el trabajo del señor es perdonarlos pero el mío es mandárselos así que en fila india que les voy a dar de hostias con plomo cabrones además esa monja ya estaba corrupta ya estaba perdida en el camino del señor oveja de escabiaza le decían a la hermana aparte yo por qué verga les vengo diciendo esto si yo soy ateo xp me dijeron que por aquí están repartiendo hostias yo quiero una guada pero hostias de putazos cabrón orale tu cabrón déjese venir perro que aún alcanzas balazos 20 perro joder y no les digo que están mal de la cabeza mirada ahí parada sin hacer nada a tomar por culo las piernas hija de tu madre me rasguño de todos modos no quitan tanta vida y algo me dice que son pendejos que se quedaron atascados en alguna parte del jardín del cementerio y ahí va a uno a buscarlos la verdad que pereza coño pero ni modo la trama así lo quiso donde están cabrones salgan de donde quieran que estén ya me canse xd mejor seguiré buscando con calma total que podría mal ir sal quiero decir salir mal eres raro deja de hablar solo puto guaa mierda cállese puto y chúpame la pinga joder macho aquí tengo que ir hasta la entrada del cementerio a ver si no se quedaron atascados estos gilipollas de mierda ahora si se la mamaron este camino está largo lo unieran hecho más corto pero total yo no los hago pero se agradece el mod quien lo haya hecho y sus respectivos aplausos reacciona pendeja y mátalo mierda soy la puerta de mierda y me abro por mis huevos acaso ese fue el sonido de una puerta abriéndose joder macho ya los objetos inanimados tienen vida propia esto está de locos señores de locos pero ya vámonos de aquí que aquí espantan a la verga tengo que llegar a puerto barajas y salvar a mis compa ebrios digo a mis compa mieros y todo eso joder porque saben el poder de la amistad todo lo puede joder esto ya parece my little pony chingada madre la tuya culero